Hoy con la técnica que nos acompaña, no mentira Después del feriado estamos de nuevo con esta semana cortita Va a haber feriado de nuevo el jueves y el viernes Así que bueno, quien puede va a parar y quien no Bueno, le tendrá que meter, todavía estamos recién en día martes Juan Romero, ¿cómo le va? Buen día Anto, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia y todo el equipo Semana que parece hoy lunes No tengo idea, claro, yo sé que es martes, lo dejé, pero uno está medio perdido Semana que se mezcla y mañana va a ser como un viernes Entonces es como un... Claro, hoy empezamos, mañana terminamos Es como un lunes, viernes, tenemos media rara la semana Pero bueno, siempre con toda la información Y aunque sea cortito, siempre ahí tenemos algo para contar Y amerita, como es Emano Yara, amerita que te saquemos de la información universitaria Exactamente, hoy me las tomo de la universidad, digamos, y nos vamos a otro rubro Porque esta nota tiene un condimento especial, digamos Así que bueno, si te parece entramos con la info ya Dale, entramos con la info, tenemos acá invitado en piso Vamos a hablar del freestyle Una movida de La Rioja que se las trae El otro día charlamos sobre todo esto nuevo que se generan Quizás en el género, sobre todo en los géneros musicales No tan habituales en La Rioja Y por eso tenemos invitados en piso Exactamente, tenemos a Gino Fasolari En este caso, quien es organizador de Chelcos Freestyle Que es una organización que se encarga de realizar batallas de freestyle No te lo voy a contar yo, te lo va a contar él ¿Cómo estás Gino? Bienvenido a Multimediolar Hola, hola, muchas gracias a todos Hola Gino, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias, muchas gracias por el espacio Y acá estamos, empezando el día con una nota Qué bueno, ¿estás acostumbrado a empezar con las batallas nomás? No, 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 siempre con el estudio, las batallas, con la vida en sí Pero bueno, está bueno empezar la semana corta con la nota esta Está bastante bueno ¿Quién está totalmente afuera de toda la movida? Contá, ¿qué es una batalla de freestyle? Hacé cuenta que no sabemos nada Bien, una batalla de freestyle prácticamente son dos chicos Que en el cual se les pone un instrumental de fondo Y compiten improvisadamente O sea, está todo directamente en la mente del competidor Que sería como una discusión, también se podría decir Como un debate A ver, por ejemplo Siempre hay debates de políticas o esas cuestiones Sí Pero en este marco es más que todo De ver quién tiene el mejor argumento Por así decirlo Para poder ganar una competencia O sea, ¿es pura impro? Improvisación Es puramente y exclusivamente improvisación ¿Qué desafío? Sí, la verdad que es bastante O sea, por ejemplo uno que lo ve de afuera Ah, esto está escrito Esto está pensado desde antes Y no es literalmente en el momento Y eso es lo que a mí me gusta Particularmente por eso Empecé a hacer todos estos eventos Y es solamente improvisación Solamente improvisación Bien, Iván Ya entrando en el contexto De lo que son las batallas Contame cómo nace Chelcos Y cuál es su historia Y bueno, ¿qué es lo que están organizando? Bien, Chelcos nace de una manera Muy rara Pero a la misma vez épica Por así decirlo Por dar un título Nace, estábamos con un amigo Que se llama Chaza Sica Que es el nombre artístico Por así decirlo Estábamos haciendo una comp En el Parque Sarmiento En las gradas del Parque Sarmiento Y de la nada pintó ponerle un nombre Y estábamos viendo Distinto tipo de nombre Entonces decíamos ¿Cuál es el animal que más se adapta al calor? El Chelcos Claro ¿Quiénes andan en la siesta? El Chelcos Y como acá estamos acostumbrados al calor A los 40 grados del calor Le pusimos Chelco Frister Y así nació el nombre de la competencia Y a lo largo del año Se ha venido manteniendo Con bastante ritmo, la verdad Ahí estamos viendo Ahora ya estamos saliendo por YouTube Estamos viendo un poco la movida ¿Esto dónde es? Esto es en República Contracultural Nos dan el espacio para De vez en cuando hacer fechas ahí Y está por la avenida Rivadavia Nos dan todo lo que es el sonido DJ y todas esas cuestiones Y los pibes van y rapean ahí Nos dan para realizar el evento Nos dan el espacio para realizar el evento Contame cómo es también Bueno, viendo ahí en las imágenes La cantidad de gente que podemos ver Que va a presenciar ¿Cómo notás vos el crecimiento de la batalla? Se sumó Gente a la movida Hay gente que por ahí no lo conocía Y ahora se está sumando de vuelta ¿Cómo ves este crecimiento? Bueno, este crecimiento Viene ya prácticamente de 2018 Pero ahora justamente Como hay una explosión Por así decirlo De las batallas Y la gente se Como se involucra demasiado En ir y ver Qué onda De qué se trata esto Ha tenido bastante Bastante crecimiento Hay competidores nuevos Entre este año Y el año pasado No hubo mucho Pero sí hubo un par de caras nuevas Que han sorprendido En lo que vendría a ser la competencia ¿Cuáles son los temas O los repertores? Decías vos recién Bueno, hay mucho Sin duda Es todo Improvisación Pero ¿Cuáles son los temas Que por ahí más Les interesan Batallar? ¿Se llama? ¿Cómo se diría? Cuando competís ¿O te refieres a lo que dice el otro? Lo que te contestás con alguien Particularmente Nace solamente De escuchar lo que te dice el otro Y a alguien agarrar un argumento Y ese argumento Obviamente Si él me dijo Soy el peor 5 del mundo En 5 es el fútbol Sí, sí, el fútbol Entonces yo le puedo decir Que es el peor defensor del mundo Claro Y ahí ya se metieron en el lío Ajá Y por ahí, por ejemplo Hay como una línea ¿No es cierto? Hay una línea de tema Que bueno Si ya tocaste el tema fútbol Entonces van a hablar El argumento de los dos Siempre va a seguir esa línea Te tenés que contestar En ese sentido Te tenés que contestar ¿Hay algún tema que no hablen? Digo, hablan de fútbol Hablan de política Hablan de... ¿De qué más? De familia De familia De todo No hay un tema De decir Esto no se toca No, no Sí, sí Es libre de expresión Vos podés hablar Opinar Decir lo que se te venga Justamente en el momento No hay como una regla Seguir Claro No hay como una regla Sí hay, por ejemplo Que nosotros los que hacemos En Cherco En algunas rondas Hacer una modalidad Con una temática Ahí sí tienen que seguir Ah, bien Una cierta temática Por ejemplo La temática es Política Tienen que hablar O argumentar O improvisar En este caso Sobre política Y gana el que más argumentos Buenos Por así decirlo Tiene ¿Y quién evalúa eso? ¿Cuáles son los argumentos buenos? Lo evalúa un jurado Obviamente Que lo elegimos nosotros Que sentimos que están calificados Para cubrir ese puesto Son tres jurados Y obviamente Cada uno con su opinión Vota a quién pasa A la siguiente ronda Bien Si les parece Vamos a compartir ahí Porque ahora estamos viendo imágenes Pero vamos a compartir Un poquito el sonido Un poco lo que son Las batallas de FreeSky Y lo hubo reservado No cuento una brecera Que me hagan los cubanos Yo te entendí No puedo que la complico Por eso es que los rapeos Venían a ganchos Te les pico Vos Indoname que yo la verifico Eres el que vuelve Cuando pega de dos cinco Última Dos cinco Primero veinticinco Esta noche es para mí ¿Qué pasa este espirito? Se quita Se les viola Con ese pitito Y yo le gané Cintada Justo muerto En el trame de distro Se van por todos La verdad que sí Claro y ahí viene la réplica Si ahí viene la réplica Cuando no hay un Como por ejemplo Como un ganador claro El jurado bota réplica Y se vuelve a batallar De vuelta Hasta que haya Un ganador ¿Te sorprende El interés En la Rioja? O sea ¿Te sorprende Que haya tantas personas Copadas con esta movida? Sí La verdad que a mí Me sorprende No solamente Con la movida del freestyle Sino con la movida Dentro de todo No que abarca Lo que es hip hop Sino con el baile Con el graffiti Obviamente Con la escritura Y la verdad que Ahora Este año Se puede decir Que se está moviendo Mucho en ese sentido Hay muchos espectáculos Nos están Como fichando Por así decirlo Y nos están Llamando Para que vayamos A hacer eventos Y se ve que Se está moviendo Mucho en ese sentido Y está bastante bueno Eso Ahora también pensaba Bueno Muchas veces Uno piensa Que en la capital Hay como mucha más Movida Pero me da la sensación Que hace un tiempo También en otros departamentos También viene General ¿Cómo ven ustedes La movida en otros lugares Que no sea la capital? Por ejemplo La que se mueve mucho Nosotros Que nos miramos Provincialmente Por así decirlo Es Chilecito Chilecito También hay Muy buena movida De lo que son Las batallas Por ejemplo Últimamente Salió un chico Que se llama Flama Salió a competir A Red Bull Que es una competencia A nivel nacional Que obviamente Es muy importante Llegar hasta ahí Y obviamente Él no saliendo De capital Sino saliendo De Chilecito Nos da a entender De que hay una gran movida Obviamente Departamentalmente Claro O sea Evidentemente Si termina siendo exponente Es porque hay Una cosa interesante Ahí seguimos viendo Algunas imágenes Mientras se suma Jesús Mercado También uno de los organizadores De estas batallas De freestyle De Chelco Freestyle ¿Cómo está Jesús? Hola ¿Cómo está? Un gusto Muchas gracias Por el espacio Y nada De 10 estamos ahí Activos con la movida Activando las competencias Y tratando de De volver a Activar la Chelco Planeando la próxima fecha ¿Vos también Te aprendes en las batallas O no? Solo sos organizador No, yo hago de todo Me gusta organizar también Pero Si bien empecé Por el ámbito del freestyle Improvisar Y batallar también O sea También lo hicieron ¿Vos también Gino? Hubo un tiempo que sí Pero ahora es como Que estoy metido Solamente no organizar Ahora me parece también Esto de De tener La agilidad ¿No? Para estar ahí Pararte Improvisar También supongo Que dependerá mucho De un entrenamiento Hacerlo de manera Continua ¿O no? Sí, sí, sí O sea Implica Un entrenamiento En base a Lo que son Lo básico De lo que es la rima Lo que es Digamos La práctica Del día a día Y una vez que Vas digamos Agallándole la onda Ya después ya Te suelta Te sale normal Digamos Es como que estás En cualquier lado Y te dicen cualquier palabra Y ahí nomás Te vienen ideas Frases No se te traba la lengua Claro Es como que O sea Sí podés trabarte Pero ya lo haces Como de corrido Ya no tenés vergüenza Nada directamente Sí, lo que por ahí pasa También es que Hay gente que no entrena Y ya tienen Como el don nato De hacerlo Y ni siquiera Les hace falta Entrenar solamente Ponen Por ejemplo El instrumental Y rapean ¿Y de rimar también? También También es lo mismo Obviamente Tienen un Como ese don Que ya lo tienen Ya hace mucho Y eso Se nota Se nota que no les hace falta Entrenamiento Por ejemplo Me interesa consultarles Bueno y vemos La batalla Un poco Lo que es el Cómo se dicen Las cosas Y uno piensa Bueno esto Cuando termina la batalla Es el famoso No vemos afuera Claro Cómo es este tema De la pelea Digamos Queda todo ahí En la batalla Después quedan como amigos Cómo se Cómo se ve eso Desde afuera A ver Hay dos puntos ¿No es cierto? Porque Es como Cuando juegas al fútbol Siempre traigo al fútbol Porque es como Lo que más se Claro El deporte más popular Se toma comparación Lo que pasa en la cancha Queda en la cancha Sí Sí Puede llegar a pasar De que Por ahí hay alguna rima Que no A un competidor No le gustó Que vos justamente Le dijiste Y bueno Puede quedar Pero prácticamente Eso se habla Es porque me dijiste esto O porque me dijiste lo otro Pero Hasta ahí nomás No pasa más nada De ahí De ahí es todo Todo amistoso Todo bastante amistoso Pensaba Bueno ahí Vemos Estamos viendo un poco Algunas imágenes Que ¿Eso sí es en la plaza Facundo Quiroga? Sí 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 Bueno Después se fueron un poco Ahí a República Veíamos también imágenes Pero también Qué interesante esto De que nace Como un espacio urbano ¿No? De algún modo Sí En sus inicios Digamos En el Parque Sarmiento Tuvimos Digamos Bastante inconvenientes Cuando arrancamos Más o menos Bueno Yo arranqué En 2015 Más o menos A mediados Pero antes Ya venían Los chicos De 2013 2012 Más o menos Ya plantando La semilla Cuando arranqué Digamos Cuando arranqué Yo Justo en 2016 Se hizo una movida Grande en Argentina Que se llamó El Quinto Escalón En donde Ahí impulsó A miles De personas De toda la Argentina De todo el mundo A meterse en esto El freestyle Entonces llegó A una etapa Que se denominaba Como moda Digamos Muchos de ellos Quedaron Y los demás Que no siguieron En la disciplina Se retiraron Pero cuando arrancamos En el Parque Sarmiento Teníamos muchos problemas El tema de acumulación De gente Éramos tantos Que la policía No empezaba a correr Ahí nomás No nos dejaba hacer Los eventos Y bueno Siempre estuvimos peleando Durante varios años Por el tema Del permiso El permiso municipal Para que nos Nos dejen Hacer las batallas Ahí Como en ese tiempo Éramos todos menores Éramos todos chicos Teníamos 15 16 años 17 años Siempre era Un problema Y había algo De también Por ahí quizás Estigma Si se quiere O algo A decir Che Medio que nos miran mal O las autoridades O la policía Como una mirada Una mirada Porque únicamente En batallas Uno puede Uno puede ir Insultar Donde sea Donde sea La misión Siguen habiendo Pero por ahí Es como que Más accesible Hacer eventos Conseguir los permisos Solucionaron Lo de los permisos Sí Claro Sí Ok Bien Bueno Cortito Tenemos que cerrar Bueno ¿Qué se viene En materia De freestyle ¿Qué va a organizar Chelcos Proximadamente? Estamos planeando Junto con la gente Del espacio circular Planeando ahí Una fechita A fin de mes Así que Se viene con todo Va a estar bueno Seguramente sea Con banda en vivo Así que Estamos ahí Todavía no No tenemos la data Definida Pero seguramente Se vienen cositas Sí Se vienen Las famosas frases Se vienen cositas Y lo pueden ver Por el Instagram De la Chelcos Chelcos.freestyle Es el Instagram Bien Y ahí estamos subiendo Todo lo que es El material Todas las historias Todo lo que son Los eventos Y nada También Lo difundimos Por la página De Hip Hop La Rioja Donde también subimos Todo lo que es La movida No solamente Del freestyle Sino de Hip Hop Lo que es En la provincia Pero La Chelcos Se viene con todo ¿No? Se viene Se viene Se viene ¿Y se animan A improvisar algo Para cerrar? Yo de una ¿Vos Facito? No Mandale vos Se puede poner una pista ¿Puede ser? Sí Tenemos ahí En Youtube Ponga Base de Shrap Cualquiera La que salga Base de Shrap Lo bueno del freestyle Es eso Que podes improvisar En cualquier momento Con lo que sea O sea Teniendo una pista Le das no más Le damos no más Bueno entonces Bueno entonces vamos A ver si terminamos Esta nota Con una impro De Jesús Mercado Uno de los organizadores De la batalla De freestyle De Chelco freestyle Aquí en La Rioja Oh Oh Yo 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 paso un poquito Ahí Ahí Bien Oh ahí esta De 10 Yo 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 Haciendo freestyle, solamente conecto con esta base Para demostrar como pego en los enlaces En los enlaces, para demostrar como se hace No me peleo con el rival, con él yo doy las paces Haciendo esto en entrenamiento, con el movimiento Disfrutando el convento, como estamos en la chelco Adentro de la radio un lar, soltando rap que sale Expandiéndose de la Rioja Capital Ella solamente te suelto frases Haciendo esto solamente en la paranomasia Mi freestyle te puede dar las gracias Saludar con esta falacia y tal vez te puede llevar hasta la farmacia Para comprarte algo, no lo sé Solamente rapeo con la fluidez Y la verdad, yo con el rap emborracho Por eso mi palabra no la tiro en el tacho Ya no hay pesos, ahora hay chacho, no sé Igualmente rapeo en cualquier lado, en cualquier zona Mi mente ahora mismo se desploma Puedo meter los goles como Maradona Y tal vez revivir como en el agua del Amazonas Así lo suelto, improviso en cualquier lado Me siento algo atolondrado, igual lo suelto Me desenvuelvo por dentro y le pongo mi razón Saco todo lo malo pa' afuera dentro de mi corazón Por medio de la voz, por medio de lo que yo hago Hago ilusionismo como si fuera un mago Estoy pasando los estragos Los eslabones hoy como Cristo sacando clavos De las manos cumpliendo todos los deseos Por eso es que yo creo y digo veo Si puedo, lo digo porque soy sincero y es verdad Y a toda la gente les digo muchas gracias por escuchar Chao Bravo Muy bien, Jesús Mercado de la Chelco Freestyle Muchas gracias chicos Muchísimas gracias por el espacio En cualquier momento se viene el freestyle aquí En Multimedio Polar Listo